Contrato libre entre partes y con cualquier moneda. Mi ley en busca de la derogación de la ley de alquileres. Esto no era parte del trato. Tras el triunfo de la libertad de avanza, la Federación de Inquilinos Nacional señaló que no se están llevando a cabo las firmas de los nuevos contratos, pues se quiere esperar a qué va a suceder en los próximos meses con la ley actual. La incertidumbre crece más ahora a fin de mes cuando hay mudanzas y contratos por firmar. La normativa vigente por la cual se rigen más de 8 millones de inquilinos pasaría a ser un contrato libre entre partes. Sin embargo, muchos advierten que la desregulación en un lugar como Argentina que no tiene igualdad de condiciones podría ser riesgosa. Serían entonces los propietarios quienes impondrían las condiciones en donde más de una vez se presentaron abusos, que es justamente lo que la ley quería proteger, además de un contexto inflacionario en donde las actualizaciones del mercado no funcionan. Por ahora, miles de personas que alquilan están en medio de incertidumbres y algunos que tenían señado para mudarse en diciembre los contactaron para cancelar la firma, pues muchos propietarios decidieron sacar sus propiedades de las inmobiliarias esperando a la derogación, dejando a más de uno en la nada.